¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¿Cómo están cracks? Hace unos minutos nuestra selección Colombia se ha enfrentado a Japón y más adelante les informaremos de eso, pero por ahora queremos contarles que según un periodista Argentina se habría bajado del bus, como decimos aquí, para hacerse de conjunta con Colombia en la Copa América del próximo año y ahora nuestro país quedaría como único anfitrión. Todo esto sería visto con buenos ojos para la Conmebol porque Brasil sería sede este año, Chile lo fue hace poco en el 2015 y Ecuador lo será en el 2024, así que de momento sería el país con más fuerza para organizar la Copa. Ya veremos qué pasa cracks, pero la decisión se tomará en los primeros días de abril, así que pronto sabremos el desenlace de esta historia. Aunque lo que sí sabemos ahora fue lo que dijo Carlos Queiroz, que en rueda de prensa previo al partido quiso enviarle un buen mensaje a sus jugadores. No hay amistosos, amistoso es solamente el nombre que le damos a los partidos de preparación porque siempre nos jugamos el prestigio y la reputación de la camiseta, entonces hay que disputarlo siempre con ilusión y con muchas ganas intentando hacerlo mejor, porque solo cuando haces lo mejor puedes encontrar lo que puedes hacer al próximo partido. Ahora sí, vámonos al partido que empezaba con el once titular de la siguiente manera. Camilo Vargas en el arco, en la defensa machado por la izquierda y el Ibelton Palacios por la derecha, nuestra pareja de centrales Jerry Mina y Davinson Sánchez. En el medio campo estaban Barrios y Lerma atrás y en las bandas James junto a Villa. Como delanteros empezaban Muriel y el Tigre Falcao. Apenas empezando el partido, Villa estaba muy cerca y le pegaba el palo de arriba. Durante el resto del primer tiempo habría opciones para ambos equipos, pero ninguno lograba anotar. Pasando ya la segunda mitad, Dubán acabado de entrar, le pegaría el arco y rebotaría el balón en el codo de Tomiyasu. El árbitro petaría penal que por supuesto el Tigre cobraría y a pesar de que el arquero la tocó, terminó entrando. Y esta fue la celebración dedicada y mostrándole apoyo a Juanfer, del cual hablaremos un poco más adelante. Otro par de opciones en el segundo tiempo, pero al final el partido terminó 1-0 a favor de nuestra selección en el primer partido de la Erajeros. ¿Qué tal les pareció que jugó la Selecracks? Cuéntenos en los comentarios. Vámonos a Argentina, donde el día de ayer Juan Fernando Quintero fue operado en su rodilla. Según su representante, todo salió como tenía que ser. Juanfer se encuentra muy bien de ánimo y lo más probable es que le den de alta médica hoy mismo. Les recordamos que Quintero está de baja entre 6 y 8 meses y desde acá esperamos que tenga una buena recuperación y lo podamos ver cuanto antes rompiéndola. Y pasando a uno de sus compañeros, Rafael Santos Borré habló con la prensa y aunque para muchos fue sorpresa que no fuera convocado para los amistosos de la selección, el delantero dijo, si hago las cosas bien en River seguramente tendré un chance. Mientras que por otro lado, en Boca esperan que Fabra vuelva a jugar en el primer equipo para que pronto esté en su mejor nivel. El jugador ya ha estado en el banco en los dos últimos partidos pero no ha tenido minutos y a pesar de que su contrato acaba en junio, como les informamos en videos pasados, se dice que ya tendrá un acuerdo para ampliarlo hasta 2023 con una cláusula superior a los 10 millones. Francesc Guitart, scouting del Barcelona aquí en Colombia, habló ayer con la prensa y aseguró que dos jugadores del Junior están en la mira del Barcelona o que al menos es de los que más reportes envían al club y que serían Luis Díaz y Víctor Cantillo. Aunque eso sí, aclaró que una cosa es que él lo sugiera y otra muy distinta que el fichaje se haga realidad, poniendo por ejemplo a Davinson Sánchez en su momento, que interesó a los culés pero que finalmente el Ajax terminó llevándoselo porque puso más dinero en la mesa. Además de asegurar que sigue a este par de cracks desde hace un buen tiempo, también aprovechó para hablar de la situación de Jason Murillo y aseguró que no se va a quedar en el club. El Barcelona no se puede quedar con dos centrales para jugar tres torneos, fue una solución de emergencia, si están bien todos los centrales, Murillo no va a jugar nunca, Barcelona no lo va a comprar. Fueron las crudas palabras del observador. En cuanto a la Copa Sudamericana, Río Negro jugaba contra Oriente Petrolero en un partido que quedaría 1-1 con dos goles de Lucas Mugni, el primero al 12 para adelantar a su equipo y el segundo en el minuto 81 en propia puerta. En los otros dos partidos, Montevideo Wanderers venció 2-0 a Juan Cayo, mientras que Fluminense, a pesar de fallar un penal, le ganaba 2-0 a Antofagasta. Según un estudio de ESPN, James es el deportista colombiano más famoso. En el puesto 29 del top global, Falcao es segundo y está en la casilla 48. Efman Hasson, el jugador cuyo nombre tiene todas las letras de los meses del año, aseguró que en Argentina le dicen Calendario González. Boca Juniors estaría interesado en Andrés Felipe Roa. Si James no se queda en el Bayern, el Madrid no lo querría y lo pondría en venta por 70 millones, según asegura la prensa. Con este video se confirmó que Ronaldinho vendrá a Colombia el 14 y 15 de junio para el inicio de la Copa América. Y habrá un evento en el que el crack verá el primer partido de la selección con aficionados en Bogotá. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.